Un día histórico para el deporte argentino, obviamente sobre todo para el básquetbol, porque ha sido histórico para este deporte a nivel mundial, lo logrado por Argentina. Yo recién decía en la presentación, Juego Olímpico, Juego Olímpico, ¿qué pasa? Se acrecienta esta figura de este equipo histórico, porque claro, uno ve lo que muestra Estados Unidos y lo que rompió Argentina en aquel momento, ¿no? Después es todo Estados Unidos, Estados Unidos, Argentina rompiendo con esa hegemonía y después la continuidad hasta ahora de Estados Unidos, lo que marca que ha sido un equipo para la historia. Bahía Blanca ha tenido tres de esos integrantes del plantel, de esos 12 jugadores que se quedaron con la medalla de oro en una jornada que hace 20 años arrancó primero con el fútbol y después que siguió con el básquetbol, un logro impresionante. Emanuel Ginobili, Pepe Sánchez y Alejandro Puma Montequia, que es quien está con nosotros y nos recibió aquí para poder charlar un poco. Puma, ¿cómo estás? Primero, gracias por recibirnos, ¿bien? No, por favor, bien, bien, muy bien, muy bien, aquí andamos. Siempre esa fecha mueve, más allá de que el celular explote un poco más, de que obviamente siempre se intente recordar desde los medios. ¿A vos también te toca? Sí, sí, obvio que sí. Agosto es un mes siempre bastante especial, porque, bueno, te empiezan a llover por redes sociales un montón de imágenes y recuerdos. Entonces, bueno, uno se pone un poquito sentimental, ¿no? Y más cuando es año de Juego Olímpico, como fue este. Increíble. O sea, más todavía porque los recuerdos se hacen mucho más tangibles, ¿no? Uno, a ver, recién yo decía que Juego Olímpico, Juego Olímpico, ¿qué pasa? Es más grande lo que lograron, porque uno ve lo que es ese medallero histórico en el básquetbol y están ustedes metidos en una catarata de oros conseguidos por Estados Unidos. Estuvo ahí España de dar un zarpazo, pero son ustedes los únicos por ahora. Sí, sí, son un poquito los molestos de ahí, de esa lista. Y creo que, bueno, fue un poquito que les pusimos los puntos a los americanos, ¿no? De, bueno, que sabían que tenían que ir fuertes, fuertes, porque se les iba a seguir complicando. Estos últimos juegos, Serbia estuvo a punto de ganarles. Entonces, así que, bueno, lo que es FIBA, vas que FIBA, está cada vez más cerca de lo que es la NBA. Pero, bueno, por ahora somos solo nosotros los que lo conseguimos. Y, aparte, a ver, un equipo que de nada fue casualidad, ¿no? Dos años antes habían merecido el Mundial de Indianápolis, donde también le ganaron a Estados Unidos y la final polémica, llegar a ese... Fue un proceso, uno siempre marca en este país que los procesos y todo eso, no fue casualidad lo logrado. Podrían haberle ganado, ¿no?, a Estados Unidos, porque, obviamente, también se definió por detalle, ¿no? Sí, sí, obvio. Creo que, bueno, lo de Indianápolis también fue un aprendizaje muy fuerte, ¿no? El haber perdido la final como se perdió y que nos hizo ganar un montón de experiencia para, bueno, para estar preparados a lo que fue el Juego Olímpico de Atenas 2004. Tal vez si éramos campeones del mundo en Indianápolis no conseguíamos el oro. Nunca se va a saber, ¿no? Pero ese grupo, o sea, fue creciendo de una manera increíble. Y, bueno, en los Juegos Olímpicos creo que fuimos lo suficientemente maduros como para... Y fuertes, ¿no?, mentalmente, porque fueron tres partidos consecutivos, Grecia, Estados Unidos y la final con Italia, que, bueno, que fueron un desgaste tremendo y nosotros estuvimos a la altura. Y el poder de resiliencia y de saber que podían, así todo habiendo perdido dos partidos en zona de grupo, que por ahí hoy con el oro olímpico ha quedado en el pasado, pero tuvieron dos golpes, entre comillas, que, bueno, igualmente más allá de eso se levantaron y tuvieron esa seguilla con partidos importantes ganándolos. Sí, sí, bueno, eran partidos que, bueno, que estaban en la lista que se podían llegar a perder, ¿no? Tenemos un inicio de torneo muy fuerte que es con Serbia el primer partido y con España el segundo. Ganamos el segundo, ganamos el primero de manera agónica con la palomita de Manu y el segundo con España lo perdemos, ¿no?, por errores nuestros, pero estaban en los posibles partidos que se podían perder, ¿no?, porque ellos también eran candidatos. Lo que había que estar era clasificar a los cruces y ahí, bueno, ahí sí sabíamos que no se podía fallar y el objetivo era traernos una medalla de cualquier color. Sí, sí, ahí fueron, ¿no? No sé si imaginaban tanto, más allá de cuando uno entra y la pelota está en el aire, va a ganar, así tenga Estados Unidos a quien tenga enfrente. Sí, sí, tal cual, no, no, en ningún momento tuvimos preferencia de rivales, ¿no? Recuerdo después del último partido de fase de grupo con Italia que perdemos, todavía quedaban partidos de la otra zona, o sea que no sabíamos cuál era el rival y no, estábamos totalmente tranquilos esperando que venga cualquiera, porque empezaba la fase que, bueno, que queríamos, ¿no?, la que definía todo y creo que estábamos preparados para afrontar lo que sea, cualquier rival. Vos sos un poco más grande que ellos, pero en algún momento, a ver, cuando ya tenían esta que tenés ahí en tu mano vos, ¿no?, la de oro, con Pepe, con el propio Manu, los tres encima con ese denominador común que no solo ha sido la ciudad, sino ha sido la institución, uno se podía aislar en ese momento de decir, esto es una locura, porque somos tres de una ciudad, que es cierto, la capital del básquetbol, en un mismo momento histórico del deporte que amamos, ¿no? Sí, te digo, caímos faltando 40 segundos de la final. Un poquito de, bueno, de pensar que veníamos de la misma ciudad, que veníamos del mismo club, de Bahiense, del norte, y, bueno, hay un par de fotos que reflejan ese momento, que nos encontramos los tres en mitad de cancha y nos fundimos en un abrazo y realmente fue uno de los momentos más emotivos que viví, ¿no? El compartir con ellos ese momento fue increíble, más viendo todo el proceso, ¿no?, del crecimiento de ellos, bueno, a Manu lo conozco desde que era muy chiquito, Pepe llegó un poco más grande al club, pero, bueno, fue un momento muy lindo, ¿no? La verdad que es un guión de película. Claro, y en donde marca también que nada de casualidad, digo, Argentina en el básquetbol no podía tener tanto ADN bahiense, porque 3 de 2 es un porcentaje amplio, ¿no?, para todo el territorio argentino donde se juega mucho básquetbol, pero son de los que más ciudad da y más cuerpo técnico incluido, en algún momento hubo, digo, por el proceso no fue solo de ustedes tres como parte de Bahía en todo lo que era, ¿no? Somos producto de lo que históricamente fue la ciudad, ¿no?, de crecer, o sea, queriendo ser Fred Cabrera de Lizazzo, y después, no sé, verse reflejado en Marcelo Ricciotti, esas cosas de chiquito las fuimos mamando porque, bueno, Bahía es una ciudad de básquet y, bueno, creo que es una continuidad de la historia de lo que es el básquetbol en Bahía Blanca. Vos sabés que muchos, durante tantos años, de aquel momento hasta ahora, hablan del mejor equipo argentino a nivel deportivo, por el significado, por lo que logran, porque obviamente el básquetbol tiene esa división FIBA-NBA que genera por ahí una, a ver, una diferencia entre unos y otros, pero que se ha ido igualando y creo que a partir de la victoria de ustedes, digamos, ¿considerás eso? ¿Te cuesta ponerlo en un lugar por encima de otro? No, a ver, creo que estamos entre los mejores equipos de la historia del deporte argentino, sin lugar a dudas. Después, o sea, es como todo, ¿no? De gustos, uno preferiría el fútbol, el equipo de fútbol, otro de, no sé, Leonas. Creo que es un debate que no tiene mucho sentido, ¿no? Acá hay que disfrutar que, bueno, que el deporte argentino, con todos los problemas que tenemos, ¿no? De no ser un país potencia, ¿no? En ese sentido, siempre se consiguen logros. Y, bueno, cuando se trabaja en grupo y unido, el argentino siempre consigue cosas. Bueno, Meli, Agustín, si les parece, le paso un auricular para que ustedes en piso le puedan hacer alguna consulta a Alejandro. Bueno, a ver, creo que se nos cortó la llamada, vamos a tratar de... A ver, nos escuchás, Lucho. Sí, se nos cortó la llamada, así que mientras hacemos el espere, que voy a estar yo haciendo la llamada a control central. Esto es tele en vivo. Alejandro, te pregunto por el reencuentro que planean para el mes de noviembre del equipo, cómo se fue armando, porque es cierto, habrán estado cuatro, habrán estado cinco juntos, pero los doce y a la misma vez no se dio nunca, desde el 28 de agosto o los días posteriores al retorno a Argentina después de Atenas, ¿no? Sí, no, no, desde el 28 de agosto de 2004, que los doce juntos en un lugar no estuvimos nunca. Siempre nos fuimos juntando de a grupos. Muy difícil coincidir, muy difícil. Así que, bueno, surgió esta posibilidad por iniciativa del que era nuestro jefe de equipo, que es Alejandro Cacetay. Él nos venía diciendo ya hace rato, ustedes tienen que tener algo, tienen que recibir el cariño de la gente, todos juntos. Y, bueno, hinchó, hinchó, hinchó y se organizó. Nos pusimos de acuerdo con la fecha. Fue muy difícil también. Y, bueno, el 2 de noviembre nos vamos a reencontrar. ¿Está medio parecido el tema del grupo de WhatsApp con el tema del armado, de las cargadas también? Bueno, sí, sí, bastante, bastante parecido de lo que fue el video que, bueno, que presenta el evento. Ese WhatsApp es más o menos así, sí, sí. Compañeros en piso, los está escuchando Alejandro. Puma, ante todo, bueno, felicitaciones año a año. Hay que recordarlo porque fue uno de los eventos más lindos que nos tocó vivir como amantes del básquet. Y aprovecho para consultarte. Vos recién mencionabas que ustedes se nutrieron de Cabrera, Froel de Lizazo, Ricciotti, Montenegro, Spielberg, bueno, un montón de jugadores inolvidables que dio Bahía Blanca. ¿Por qué creés que después de ustedes tres no han surgido grandes figuras bahienses, a pesar de que tenemos centenares de jugadores en los clubes? ¿Qué lectura hacés como especialista en este deporte? ¡Qué pregunta! No sé, realmente no te sabría explicar, porque tampoco es que estoy muy empapado, o sea, no soy de ir mucho a las canchas, a ver partidos de divisiones inferiores. El último tiempo he visto algo de lo que viene surgiendo en la ciudad y siempre hay chicos prometedores, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, qué sé yo, o sea, el resto del país también ha crecido a nivel basquetbolístico, ¿no? Y surgen jugadores de todo el país. Por supuesto que el deseo siempre es que salgan jugadores bahienses. Son etapas. Yo me imagino que a futuro seguramente sacaremos varios jugadores que nutran a la selección. Puma, ¿cómo estás? Bueno, felicitaciones ante todo también por estos 20 años recordándolo. Pero consultarte porque recién dijiste que no frecuentás las canchas de fútbol, de básquet, perdón. ¿No pensás volver a relacionarte? ¿Diste un paso al costado? ¿Ves abierta la posibilidad? A ver, alejado completamente del básquetbol no estoy. Lo que pasa es que no estoy con ganas de asumir un compromiso todavía que me date demasiado. Pero uno está siempre con ese gustito del básquet, latente. Tampoco que estoy totalmente alejado. Huevo Sánchez me invita siempre a sus campus. Y voy, me divierto con los chicos, mismo con Mauro Pola. Son cosas esporádicas que me gusta muchísimo hacerlo, compartir con chicos. Pero bueno, tampoco, ya te digo, no me quiero atar con un compromiso que me lleve demasiado tiempo. Pero siempre, o sea, el amor por este deporte está intacto y siempre voy a estar vigente en lo que sea. En estos días se han multiplicado mensajes de tus excompañeros de selección. Uno de ellos, el Colo Guacubis, que dijo que te destacás mucho en la pesca, ¿es así? Te puso como el más destacado. Me puso como el más destacado. Generó una polémica bastante importante en el grupo entre los que nos gusta la pesca. Pero bueno, creo que estoy en el top 3 del grupo seguramente. No sé si uno, dos o tres. Pero sí, la pesca es una pasión que tengo ya, bueno, de chiquito y que viene creciendo muchísimo en mí, que le dedico la mayor cantidad de tiempo que pueda. Y una de las cosas por las cuales no me quiero atar a un compromiso es mucho por la pesca, ¿no? De tener esa libertad de poder decir con algún amigo, bueno, vamos a tal lado y no estar atado a un compromiso y poder hacerlo. Bien, vamos a la última. Más allá del partido del 2 de noviembre allí en Parque Roca, ¿qué hay de cierto que se van a juntar de manera íntima los 12? Sí, sí, está planeado un viaje por una provincia del país que vamos a ir los 12, ¿no? Así que vamos a disfrutar cuatro días los 12 y ponernos al tanto de un montón de cosas que hace mucho que queremos vernos y contarnos cara a cara, ¿no? Así que va a estar muy lindo. Después del partido hacemos el viaje y a disfrutar. Lindo. A disfrutarlo, ¿eh? Merecido lo tienen. Puma, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Lucho, nos dimos el gusto, ¿eh? Pudimos charlar con el Puma un rato. Sí. Son 20 años, pero como decíamos al principio con Mery, son momentos que nos quedan guardados en la memoria todos los que pudimos vivirlo, aunque lo hayamos visto a través de la tele en su momento, ¿no? Sí, seguro, seguro. Repasamos las imágenes y uno se acuerda qué estaba haciendo en aquel momento, qué edad tenía, qué fue lo que pasó. Bueno, el nombre tanto del Puma como el de Pepe Sánchez y Manu Ginóbili por ese logro impresionante, por lo que han dado el deporte argentino y dejando bien parado la ciudad, quedarán por siempre. Así que, bueno, el agradecimiento entonces acá a Puma que nos ha recibido para poder charlar un poco a dos décadas. Seguramente pasarán los años y lo seguiremos molestando cada tanto, porque me parece que estos logros, mientras él esté dispuesto, o por lo menos en las cifras redondas, mientras él esté dispuesto, son importantes para recordarlo y para que las generaciones también vayan sabiendo, porque muchos que tendrán hoy 20 años no vieron en vivo y en directo, pero sabrán del trinomio, sobre todo, que uno asocia más que nada por la ciudad y lo he logrado aquel 28 de agosto del 2004. Un lujo, ¿qué nos dimos? Capaz que en los próximos Juegos Olímpicos incorporan la pesca y lo tenemos otra vez con una medalla al Puma, ¿no? Claro, claro que sí. Te está escuchando, ¿eh? Bueno, bueno. Me está escuchando al Puma todavía. Voy a entrenar muchísimo, voy a entrenar muchísimo. Voy a hacer mucha fuerza para que sea un deporte olímpico. Que tenía el sueño, ¿no? Oh, ¿sabés? Por eso también tanto año en corriente, ¿no? ¿Tiene que ver con la pesca, no? ¿Hay pesca ahí? Sí, 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 no, no. Jugándose complicado. Haber jugado en corriente, o sea, tuvo mucho que ver la pesca. O sea, en mi decisión de ir a jugar allá. Bueno, listo. Vos sabés que lo pincharon, ¿eh? No sé si vas a hablar con el COI, ahí con el Comité Olímpico Internacional, para que sea deporte la pesca el día de mañana. Tranquilamente, es un deporte. Gracias por el saludo. Y bueno, agradecimiento a Alejandro del Puma y este momento que queda inmortalizado más allá de los 20 años.